Este programa es familiar para todas las edades. No contiene escenas de sexo ni violencia. Debe ser visto en compañía de adultos. Caracol nos mueve la vida. Bienvenidos a la sede principal de la agencia. Un espectacular penthouse que construimos en pleno centro de Medellín, la capital latinoamericana de la moda. Lo llamaremos el loft. Y tiene todo lo que se necesita para que 24 modelos vivan como reyes. Al menos, eso pienso yo, pues el 1.800 metros cuadrados seguro la pasarán muy bien. Los modelos que dormirán en esta casa serán escogidos entre los 21.000 aspirantes que se presentaron a nuestra convocatoria en Internet. La producción ya preseleccionó 40. De esos 40 saldrán los 12 hombres y las 12 mujeres que protagonizarán esta historia. Esta pasarela separa la zona de convivencia del área de trabajo de la agencia, o mejor, de las tres agencias que conforman el programa. Así como lo oyen, habrá tres agencias en competencia. La fucsia, la fucsia, cuya directora será Catalina Maya. Esta bellísima rubia que puso a suspirar a los colombianos cuando se convirtió en la imagen de los cuadernos de los años 90. Le decía la Lolita Paisa, protagonizó más de 300 comerciales. Y ha sido imagen de marcas como Jeff, Diesel, Postobón, Cerveza Águila y Almacenes Éxito. Miles sueñan con ser modelos, pero encontrar una estrella no es nada fácil. A lo mejor exista una en un millón. Mi misión es encontrar dos. Esta otra agencia, La Amarilla, será dirigida por Belki Arizala, la modelo afrodescendiente más importante del país. Su hoja de vida habla de una carrera de 20 años de éxitos. Más de 10.000 horas de recorrido en pasarelas al lado de diseñadores como Armani y Tommy Hilfiger. Hoy por hoy es propietaria de una agencia de talento y ha ayudado a formar a más de 500 modelos. ¿Quieres hacer parte de mi agencia? Ok. Necesitas tener más que una cara bonita. Y por último tenemos la agencia Violeta, dirigida por Carolina Castro. La gran top model que nos representó por más de 15 años en el exterior. Marcas como Oscar de la Renta, Carolina Herrera, BCBG, Jean Paul Gaultier y Emmanuel Húngaro fueron su casa por mucho tiempo. Y ciudades como París, Milán y Nueva York su hogar durante sus días de modelo. Actualmente tiene Grupo 4, una de las agencias de relaciones públicas y de modelaje más importantes de Colombia. Conozco esta industria al derecho y al revés. Nadie, nadie en Colombia tiene mi experiencia. Y es por eso que a la agencia yo no vine a jugar, vine a ganar. Las agencias, además de sus directoras, tendrán un fotógrafo, un director de comerciales, expertos en vestuario, en maquillaje y en peluquería, que estarán al servicio de las cuatro modelos mujeres y los cuatro modelos hombres que las conformarán. El objetivo final es que una de ellas corone a una pareja como la revelación del modelaje colombiano. El premio será de 400 millones de pesos, pero habrá otros 500 millones a lo largo y ancho del programa. No perdamos más el tiempo y vamos a dar inicio de una vez por todas a la batalla de modelos. Cata, Belki, Caro, bienvenidas a la búsqueda más ambiciosa del modelaje colombiano. Ustedes han sido amigas, han sido compañeras de trabajo, se han encontrado en este mundo del glamour de la publicidad y de la moda, pero a partir de ahora serán rivales, ya que cada una debe intentar que un hombre y una mujer de sus agencias se conviertan en la pareja ganadora de este programa. ¿Cómo se sienten, Cata? Ay, feliz, feliz de engañarme con Caro, con Belki, pero sobre todo de ver lo que nos van a presentar, estos nuevos talentos. Tú, Belki. Feliz y súper lista para compartir mis años de experiencia con este grupo de nuevos talentos. Caro. Bueno, estoy encantada y sobre todo muy ansiosa por conocer a los aspirantes. Quiero saber ya cómo va a quedar mi grupo de modelos. Tú lo has dicho. Justo en este camerino, allá atrás, hay 40 aspirantes a modelos. ¿Quién dice que se gana el contrato mayor? Bueno, yo voy por 5 millones, yo vine a la playa bronceado, llegué para eso. Yo no fui a la playa, pero me bronceé en cámara y voy por 10. Salir en tacones en pasarela es un recurso a favor que tengo porque no todos los modelos andrógenos quizá dominan los tacones y a mí me encanta salir en pasarela con tacones. Esto fue aquí y ya. Es hoy y es ahora. En el modelaje colombiano tengo la posibilidad de modelar tanto como masculino y femenino. Porque mi visión en mí es andrógina. Es cuando tú ves a una persona y dices, oye, ¿es un hombre o es una mujer? Pero no hace parte de su orientación sexual. Guau, o sea, es un hilo literal, es una tanga. Pero bueno, soy muy nerviosa porque nunca he mostrado mi cuerpo. Puede estar frente de las cámaras, pero voy a ver cómo me queda y les muestro. Nunca he usado esta tanguita, porque son los mochitos, no esto. Nunca me he maquillado. Porque la cara, nada, maquillaje, nada. Los chicos muy lindos, sí. Están bonitos, vamos. Ahora sí estoy nervioso. Hay mucho cari bonito, peradito, la sonrisita postiza. Esto es natural. Esto es, oye, lindo. Quiero que las agencias acaben con el estigma de que los modelos altos, de que los modelos bajitos, si no sabemos expresar frente a la cámara, deberíamos ser modelos porque tenemos la actitud. Ya no es que solo la flaca tienen éxito. Tantas modelos curvy que hay, pues yo vengo con lo que tengo súper segura. Yo mido 1.63. Creo que ese ha sido un factor por el que nunca he hecho una pasarela en mi vida. Y me da como emoción demostrar que las mujeres bajitas también podemos hacer grandes pasarelas como esta. Solamente hay 24 cupos, entonces tenemos pocos segundos para darlo todo. Yo vine aquí para quedarme, para ganar esta competencia. Ay, me vas a dar algo. Directoras, cada una tendrá ocho contratos y un presupuesto de 40 millones de pesos. ¿Cuál es la idea? Que la que ofrezca el contrato de mayor cuantía cierre negociaciones con ese modelo y ese modelo pueda ser parte de ese equipo, de esa agencia. También recuerden que tienen cupo para cuatro hombres y cuatro mujeres. No va a estar nada fácil la tarea. Que comience la batalla de modelos. ¿Qué difícil la van a tener ustedes como directoras de las agencias para esas negociaciones? Vamos a empezar con Sara. ¿Alguna tiene oferta laboral para Sara? ¿De cuánto es esta oferta? ¿Un millón? ¿Un millón de pesos? Es el contrato que ofrece Belki para Sara. Al no tener otras ofertas de trabajo, entonces Sara es la primera modelo que queda en la agencia de Belki. Bienvenida, Sara. Bienvenida. ¿Alguna tiene oferta laboral para Tatiana? ¿Belki? Yo también. Claro, también se une. ¿De cuánto es tu oferta laboral? Un millón. Yo ofrezco un millón quinientos. Me pareces muy linda, pero creo que voy a dejar pasar la oportunidad. Para mí. Se cierra esta negociación por un millón quinientos mil pesos. Eso equivale a este contrato. Bienvenida. Ven para acá. ¡Qué delicia! ¿Ese es tu contrato? Vamos a continuar con Carolina. Yo. Un millón quinientos. Cata la una, Cata las dos y Cata las tres. Vamos a continuar con Marcela. Belki, Caro, Cata. Gracias, Marcela. Esperamos volverte a ver en otra oportunidad. Mil gracias. No conecté de pronto con ellas porque estaba como muy angustiada por el tema de mi hijo. De pronto tengo, no sé si para tristeza, pero no me sentía segura. Tengo todo el tiempo en la cabeza de cómo está, cómo está, cómo está. Vamos a continuar con Jennifer. Jennifer. Gracias. Muchísimas gracias. Éxitos. Hasta la próxima. Directoras, vamos con el primer grupo de hombres. Aquí están los primeros cinco hombres y vamos a empezar con David. Oferta de trabajo para David. Yo doy un millón quinientos. Dos millones. Todo tuyo, Belki. Bienvenido, David. Alejandro. Caro. Belki, Cata las tres. Dos quinientos. Tres millones. Yo digo tres quinientos. Yo digo cuatro. Cinco millones de pesos. Cinco quinientos. Cinco millones quinientos a la una, a las dos. Bienvenido, muy bien. ¿Ese es tu contrato? Ah, Caro. ¿Quién tiene un contrato de trabajo para Nicolás? Tres millones quinientos de pesos. Uy, Carolina. Tres millones quinientos a la una. Cuatro millones. Cuatro millones quinientos. Caro, todo tuyo. Finalmente, Caro cerró negocios. Gracias por abrir mi grupo de modelos. Vamos a continuar con Diego. Una oferta para Diego. Lo siento, Diego. Muchísimas gracias. Jan, ¿quién quiere proponer contrato para Jan? Belki, Cata y Caro. Las tres. Jan, yo te ofrezco una oferta de trabajo por siete millones de pesos. Siete quinientos. Ocho millones. Te vas conmigo. Diez millones de pesos. Catorce millones de pesos. Catorce millones de pesos a la una. Quince millones. Ella, ¿cuánta plata tiene? ¿Cómo así? No, 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 no. Todas, el mismo presupuesto. Cuarenta millones de pesos cada una. Quince millones quinientos. Dieciocho. Es mío. Dieciocho quinientos. Chicas, se les va a acabar el presupuesto. Diecinueve quinientos. Diecinueve millones quinientos a la una. Diecinueve millones quinientos a las dos. Y este contrato de trabajo se cierra por diecinueve millones quinientos mil pesos a las tres. ¡Bienvenido Jan! Leandra, ¿quién tiene una oferta de trabajo para Leandra? Yo, Cata. De quinientos mil pesos. ¿Quinientos mil pesos? Leandra, bienvenida. Leandra, demasiado divina. Adelante, bienvenida. Valentina. Valentina, será en otro momento. Mil gracias. La verdad, estoy un poco decepcionada. No sé si no di mucho, si no hice lo mejor. Tenía cero experiencia. Era, pues, una oportunidad que quería aprovechar. Me la gocé, me la disfruté. Pues, espero que me abra muchas puertas. Pero, pues, bueno. Diana. No fue en esa oportunidad, Diana. Éxitos. ¿Quién tiene una oferta laboral para Mara? Siete. ¿Siete? Bastante arriesgada. A ver, a ver. Once millones. Trece millones. ¡Qué cosa! Diecisiete quinientos. ¿Sabes qué? Porque no veintiuno. Y ya. Veintitrés millones de pesos. Y ya. Veintitrés quinientos. Mara, me quedé sin presupuesto. Veinticuatro. Veinticuatro millones de pesos. Y Mara se va para la agencia de Carolina a la una, a las dos, a las tres. ¡Bien! Bienvenida, Mara. María Alejandra. ¿Quién tiene una oferta de trabajo para Alejandra? Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Vamos con un grupo de hombres y ya veremos qué pasa en esta ronda, ¿ok? ¿Quién tiene un contrato de trabajo para ofrecerle a Carlos Daniel? No hay Carlos en esta oportunidad. Gracias por tu compañía. Nuestro siguiente modelo es Luis Carlos. Te ofrezco un millón quinientos. Yo te ofrezco tres. Tres millones, dice Cata. A la una, a las dos, tres. ¡Ay, no, pues sí! ¡Bien! A ti te quería en la agencia. ¡Bienvenido! ¿Quién tiene un contrato de trabajo para Richard en su agencia? Richard, eres muy amable. Gracias por tu compañía. Me siento algo como bajo de ánimo, bajo de nota, de verdad que sí. Di todo de mí. No sé de verdad el perfil que buscan, pero de verdad sí venía con todas las ganas de pertenecer al reality. Le prometí muchas cosas a mi familia. Venía por un futuro. No se me dieron las cosas. Demasiado triste. Quiero ser sin palabras. El momento ahora es para Andrés. Caro, ¿por cuánto sería tu contrato? 500 mil pesos. 500 mil pesos, ¡bienvenido! Bienvenido a mi agencia. Gracias, muchas gracias. Cerrando este grupo, Tomás. Tomás, no fue en esta oportunidad. Mil gracias. No sé qué pasó. Pues yo salí súper seguro, súper bien, pero como sabes que son como perfiles y el mío no pegó. Estaba buscando otra cosa, pero no salgo tranquilo. Ya hemos visto 20 modelos. Ahora, los presupuestos se van agotando. Cata ya tiene en su agencia contratados a cinco modelos. Velky tiene en su agencia contratados a tres modelos. Y Caro tiene también tres modelos. Vamos con un grupo de mujeres. Iniciemos con Bárbara. Yo. Ok. 500 mil pesos. Bienvenida por 500 mil pesos en ese contrato. Muy bien. Este puesto es muy codiciado, así que bienvenida. Se me completaron mis mujeres. ¡Ay, qué felicidad! Te quedan solo dos cupos para dos hombres. A ti. Sigamos con Andrea. ¿Quién tiene un contrato de trabajo para Andrea en sus agencias? Velky. ¿Cuál es tu propuesta? 500 mil. ¡Bienvenida! Bienvenida. Nuestra siguiente modelo es Estefanía. ¿Quién tiene una oferta para ella? No hay en esta oportunidad un contrato para ti, Estefanía. Gracias. Gracias. Quería vivir la experiencia más allá, llegar un poco más lejos, pero no rompí miedos. Y estoy como para seguir enfocada en mi carrera profesional de piloto y en eso. Entonces voy para adelante con eso. Vamos con Sara. Un contrato para Sara Laguna. Contrato para Sara. Belky, ¿de cuánto tu contrato? 500 mil. Bienvenida. Adelante. Cerramos este grupo. Directoras con Elizabeth. Yo. Caro. ¿Alguien más? Parece que no. ¿El contrato es tuyo por cuánto? Por 500 mil pesos. Bienvenida, Elizabeth. Bienvenida a mi agencia. En este punto a todas las agencias les faltan dos hombres y justamente vamos con un grupo de hombres. Vamos a empezar con Jonathan. ¿Quién tiene un contrato de trabajo en su agencia para Jonathan? ¿Contrato? Parece que no vaya a las tres. Jonathan, mil gracias. Muchas gracias. Sigamos con David. No fue posible, David. Gracias. Nuestro próximo modelo se llama Juan. Yo. Yo también. Ay, Catalina. Ay, Carolina. Es que usted no tiene plata y yo sí. 500 mil pesos. ¿Cata? Millón 500 por ti. ¿Te animas a subir ese presupuesto? Hoy no. El penúltimo. Era lo que necesitaba mi agencia. Mateo. Parece que no hay contrato. Muchas gracias. Hasta la próxima. Éxitos. Me desconcentré un poco a la salida. Estaba muy nervioso. Es difícil controlar los nervios porque hay mucha tensión, muchas cosas en la mente. Habían muy buenos participantes. Era el que la supiera aprovechar el 100%. Me voy para la casa a cuidar a mi mamá, a estar con ella y para adelante. Cerrando este grupo tenemos a Miguel. ¿Dónde están esas ofertas de trabajo? Belki, ¿alguien más tiene una oferta de trabajo para él? ¿De cuánto es tu contrato, Belki? 500 mil pesos. Bienvenido. Por esos 500 mil pesos, sigue. Gracias. Vamos de una vez con el último grupo de mujeres. Vamos a iniciar este último grupo con Natalia. ¿Quién tiene un contrato de trabajo en su agencia para Natalia? Parece que no hay en esta oportunidad, Natalia. Muchas gracias. Hasta la próxima. Que te vaya muy bien. Estoy triste, obviamente, porque Colombia se perdió una buena modelo alternativa. Pero todavía Colombia no está lista para una modelo con tatuajes. Y aparte de eso, de baja estatura. Entonces, creo que otra vez vuelve el modelaje tradicional a la televisión. Ana María. El último cupo. Yo. Tenemos uno. Belki, ¿tú te animas? No. Tenemos ese contrato. ¿Por cuánto? Por 500 mil pesos. Bienvenida a la agencia. Bienvenida. Gracias. Momento para Bianca. ¿Contrato de trabajo para Bianca en alguna de las agencias? No, Bianca. No hay contrato. Muchísimas gracias. ¿Quién tiene un contrato de trabajo para Lacey? Belki, ¿de cuánto sería tu contrato? Cinco millones. ¿Te le mides a un contrato superior, Caro? No, yo creo que voy a esperar. Solo queda cupo en tu agencia, Caro. ¿Tienes un contrato de trabajo para Valeria? Claro que sí. Es la última chica y la carrera de última ríe mejor. Bienvenida a mi agencia. ¿Cuánto? Este contrato es por un millón de pesos. Último grupo de hombres. Nicolás. ¿Alguien tiene un contrato de trabajo para Nicolás en su agencia? No fue posible, Nico. Muchas gracias por tu actitud. Gracias. La verdad sí me duele porque tengo un papel bueno en el modelaje. Sé que a cualquier persona le puede gustar mi estilo. No sé si ellos lo tomaron como algo diferente. Esperaban, digamos, algo con técnicas de modelaje. Sin embargo, continuó dándole y con la mirada arriba y para adelante. Vamos ahora con Juan Sebastián. Yo. Caro es la primera que se anima. ¿Alguien más? ¿Por cuánto el tuyo, Caro? Por 500 mil pesos. Bienvenido a la agencia. David. Cata se paró. Yo tengo solamente un cupo, tengo que verlo así como con lupa. Aunque los tres están divinos, pero no está nada fácil. ¿Quién tiene contrato para David? ¿Caro? Yo también. Caro, ¿de cuánto sería tu contrato? 5 millones 500. 5.500, propone Caro. David, ¿sabes qué? Yo le voy a dar 7. Bueno, yo le voy a dar todo lo que tengo. Eso es lo lindo, el ahorro, yo te doy 9. David, bienvenido a la agencia de Cata por esos 9 millones de pesos en ese contrato. La primera agencia que está conformada en su totalidad es la de Catamalla. Muy bien. Dos modelos, dos cupos, presupuestos diferentes. Mauricio. Entonces, aquí la negociación va a ser entre Caro, Belki y Mauricio. ¿Quién tiene contrato de trabajo para Mauricio? Yo. Belki, ¿de cuánto entonces es tu contrato? De 2 millones de pesos. Y bienvenido, y así cierro mi grupo en mi agencia. Bienvenido. 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 Gracias. Tenemos un modelo que es Dave, tenemos un cupo que lo tiene Belki. Para nosotros. Entonces, ¿por cuánto es ese contrato que le ofreces a Dave? Todo el presupuesto que me queda. Todo, todito, todo. Todo. Misión cumplida. Tenemos nuestras agencias completas. Aquí están los 24 modelos de la agencia. Bienvenidos. Y además recuerden que ese es su primer premio. Ese contrato que tienen ahí. Ese dinero ya es de ustedes. Así que felicidades. Felicidades. Bienvenidos. Me imagino que quieren conocer a nuestros jurados. Pues les cuento, son tres celebridades del mundo de la moda. Con ustedes, Pilar Castaño. Guau, 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 guau. Eso siente uno como que se murió y llegó al paraíso. Franklin Ramos. Y Juan Carlos Giraldo. Jurados, bienvenidos a esta competencia. Y la primera y obligatoria pregunta, ¿cómo ven las agencias, Pilar? A mí me interesa mucho dejarles un mensaje. La belleza ha sido siempre absolutamente subjetiva. Juzgar la belleza es perfectamente imposible. Y normalmente ustedes deben creer que ser modelos es sinónimo de belleza. Para nada. Ser modelo es actitud. Ser modelo es proyección. Ser modelo es estamina. Es histriónico. Es dramático. Tienen que vivir momentos aterradores y fantásticos. No se basen en el físico. El mundo dejó de ser físico. Cada uno de ustedes siéntase cómodos dentro de su piel. Y lo van a lograr. Bueno, chicos, no es una talla, no es una estatura, no es un color de ojos, no es un color de piel. Es el sueño que cada uno de ustedes viene a cumplir, que también es nuestro sueño. Así que, chicos, pónganle el corazón. ¡Bien! Así se habla Franklin. Juan, ¿y tú? ¿Cómo ves a todos los modelos, a nuestras directoras? ¿Cómo quedaron los equipos? Nuestra mejor manera de ayudarles va a ser siendo muy, pero muy exigentes, porque queremos sacar de ustedes siempre lo mejor. Y recuerden que ustedes no son modelos únicamente frente a una cámara, o en una pasarela, o en un casting, o en cualquier campaña. A partir de este momento son personajes públicos y el ojo del mundo va a estar puesto en ustedes. Llegó la hora de ir y conocer su nueva casa. Les hablo de El Lost. Y aquí empieza de manera oficial esta competencia. ¡Bienvenidos a la batalla de modelos y que gane el mejor! ¡Hermiga! ¡Bravo! ¡Woooh! ¡Uh! Acá somos afortunados, está hermosísimo, tenemos el gimnasio, tenemos una vista hermosísima de la ciudad, los camarotes están increíbles, tenemos el jacuzzi. Salud por todos ustedes. Quiero sobre todo felicitarlos, a todos y cada uno de ustedes, primero que todo porque son el reflejo de lo que es toda la belleza, en todas sus formas y colores. Yo no me lo creo todavía, pero es mentira, qué emoción, estoy vuelta loca, este es el momento, mi momento. Dejen de verdad que los ayudemos y ustedes lo van a lograr y quiero que todos se crean eso. Este momento es de celebrar, de igual manera somos tres agencias, como somos amigos somos enemigos, hay convivencia, ante eso toca ser como pues muy inteligente al momento de hacer su jugada y saber qué decir. Cada experiencia tenemos que verla de una manera positiva, así que analicen cuántas vidas pueden ustedes transformar de manera positiva si logran todos los días tener la mejor actitud con C, porque ya la actitud con P la tiene y esta carrera se respeta. ¿Listo? Por ahora salud y bienvenidos nuevamente. Gracias, Salad. Salud. Salud. La llegada es lo más emocionante que he vivido en mi vida, lo que siento es inexplicable. Estoy con Becky, amarillo es alegría, amarillo es pasión, amarillo es entusiasmo, entonces no, estoy súper contenta, no se imaginan, o sea, gracias por esta oportunidad. ¿Por qué vamos a triunfar? A ganar. A ganar. Oh, wow. Es otro nivel. Se van a pedir camas, venga. Ah, es verdad, vamos a mirarlo. Vamos, sí. Si es por color, me pido esta. ¿Es por color? Hermosa. Que estás doble. Esa es maravilla. Compartamos cama. Hágale. Sí. Marica, yo era miedosa, apenas. ¿Y el resto de camas? Tienen dos, es compartido. Ok, pues si acá hay dos puestos, yo no tengo problema en buscar esto. La razón es que no hay cama, solo hay una doble, pero no entiendo cómo es la vaina, me tengo que organizar. ¿Tú encontraste cama? Me tocó compartida. Yo no entendí dónde debo dormir. Debe haber otra cama compartida, te tocó dormir con el niño. Solo ahí está doble. Es que eso es lo que yo digo, pero ninguna hembra se va a romper conmigo ni a bala. ¿Y por qué ni a bala? No, pues que la hembra se va a querer dormir conmigo. ¿Y cuál es el video? ¿Dormir? ¿Descansar? No tienen ni idea de cuánto tiempo no comparto cama, pero así es. Yo quiero brindar con este morenazo. Ay, yo quiero que nos baile. Baila con nosotros. ¡Salud! ¡Dale, dale, dale un paso! ¡Ay, ay, 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 ay! Yo me siento muy, muy emocionado de ver cómo se han cumplido mis sueños y de cómo me fue en la elección. Ha sido brutal. Ya no me la creo, pero bueno, aquí estoy y voy con mucha energía. Ay, que eso está tan bueno. Yo creo que nos merecemos eso. No, hoy mismo tenemos que estrenarlo. Ay, man, miren la vista. No, un espectáculo. Pasar de tanta tensión a un momento de tanta felicidad. No alcanza uno a reaccionar tan rápido, pero mi sueño es ser un gran modelo y vamos a venir aquí a ser los mejores. De La Habana viene un barco cargado de colores, tales como... ¿Cuál boludo? Naranja. Azul. Fuxi. Magenta. Ya lo dijeron, Paco. ¡Ya lo dijeron, Paco! ¡Ya lo dijeron, Paco! ¡Ya lo dijeron, Paco! En este momento estamos jugando, como bajando un poquito la tensión. Hay retos así como un poquito fuertes, pero ahí estamos chéveres. ¡Hasta abajo, madre, hasta abajo! ¡Hasta abajo, mujer, hasta abajo! ¡Hasta abajo! ¡Hasta abajo! El vikingo me parece muy exótico. El viki, el grandote. Muy callado, pero me parece que es muy... Yo sé que a medida que vaya pasando el tiempo, las cosas van a ser diferentes. Ya van a empezar ciertos roces, ciertas diferencias, porque somos 24 cabezas diferentes y 24 motivos para estar aquí y todo el mundo quiere llegar a la final y ganar. Entonces, tener la conciencia de que esto es un juego y hasta dónde vas tú para llegar a tu propósito. Buenas noches, bebé. Eso es lo mejor. Ay, bro. Si ronco, me tiran una almohada. Buenas noches! La leche es de almendras porque a mí todo lo que tenga lactosa pues me mata y amará también. Han pasado pocos días y ya extraño mi familia. A mí me llena de emoción un niño despertarme y decir, ¿cómo que estoy aquí? Sí, pero como que... Fue en serio. Como que me bajé y yo... Pero rico, rico. Pase buena noche. ¿Cuál fue la sorpresa más grande post-it? Yo pensé que literalmente iban a ser solo hombres altos. O sea, solo perfil, modelo, maná. Sí, de modelos... ¿Sí me entiendes? O sea, los cuatro. Creo que David es el colado. Es un poquito pequeño, no tiene tanto cuerpo. O sea, respecto a modelo. Pero creo que si está acá es por algo. Y si es porque tiene rostro o porque tiene, no sé, alguna actitud que yo no la conozco, creo que en un futuro la podemos ver. Pues de modelaje cero. O sea, obvio. Tengo cancha pues en cosas como enfrentarme a gente. Lo mamón de esto es que yo siento que todo el mundo es como, jaja, sí, mal... La convivencia ya la veo como complicada, ¿no? Porque siento que ya todo el mundo está entonces señalándome y como la estrategia y la pendejada, como que... Veo que la convivencia muy cercana va a ser volátil y va a haber... Que tenemos una agencia. ¡Ay! Que es la agencia de Cata. ¡Ay! Y quienes somos los mejores. ¡Ay! ¡La agencia de Cata! Buenos días, directoras. Buenos días. ¿Descansaron? Espero que sí, al menos un poquito, porque aquí la cosa se pone buena e interesantísima. Hoy tenemos una necesidad urgente de nuestro cliente, Dersa, que necesita grabar un nuevo comercial para uno de sus productos estrella. Por eso estoy con Ileana Ríos. ¿Cómo están? Ella es directora de mercadeo de la compañía. ¿Cómo vas? Qué placer tenerte por acá. Todas, estoy segura, recordamos aquí, con Topel Detergente, su ropa para más. Todo para la ropa. Y todo para limpiar. A ver. Ese es el reto. Hacer un comercial para este producto. La agencia que mejor lo haga, hoy se queda con un contrato de 25 millones de pesos. Muy bien. Pues aquí les voy a entregar el brief. Aquí dice todo lo que deben hacer. E, importantísimo, lo que no deben hacer. Ya al final del día, con Ileana, vamos a estar revisando los resultados. Pues, obviamente, escogiendo a la agencia ganadora. ¿Qué recomendación les quieres dar? La marca está desde 1966 en el mercado. ¿Qué significa eso? Que es una marca con mucha trayectoria y experiencia. El segundo tema. Necesitamos que cada uno de esos comerciales transmita verdaderamente la calidad del detergente en el lavado de la ropa. Y, finalmente, queremos que utilicen el jingle de la marca. Que los colombianos vuelvan a cantar el jingle a través de las campañas que cada una de ustedes va a desarrollar. Perfecto. Quédate tranquila que aquí la experiencia tampoco se improvisa. ¡Ja, ja, ja! Les entrego Brief por aquí. Para tu agencia. Belkin. Muchas gracias. Caro. Gracias. Cada ciclo de eliminación está conformado por tres contratos así. Al final de cada ciclo, lo que vamos a hacer es revisar quién tiene el mayor número de dinero. Esa agencia se salva. Las otras dos deben poner en riesgo a alguna de las parejas de modelos que tienen en sus agencias. Pero, además, el dinero que hayan acumulado se esfora. Se va. Por eso les decía, sí, que aquí empieza la verdadera batalla de modelos. Con sus equipos, éxitos. Nos vemos en un rato. Gracias. Claro que sí, gracias. Bueno, chicas. Éxitos para todas. Suerte. Que les vaya bien. Este comercial es muy especial porque vamos a hablar de una marca que desde 1966 está aquí. grabada en nuestra mente. El reto con este comercial es volver esta marca actual, pero manteniendo esos valores de marca que son tan importantes. El premio, chicos, son 25 millones de pesos. El tiempo es dinero. Manos a la obra. Cuando me enteré que íbamos a hacer un comercial, era... Yo he tenido muchas experiencias con comerciales y siento que es como mi elemento porque yo soy muy extrovertida y si tengo que hablar, hablo, y si tengo que bailar, bailo, y si tengo que actuar, actúo. Entonces, creo que sí, ese es mi elemento. Chicos, preparados que en un momentico vamos a hacer el casting delante de todos los compañeros, ¿ok? Tengo una memoria pajarito, entonces estoy como que tratando de aprenderme bien el texto para ahorita que hagan el casting sea la principal. Si para lavar y cuidar de tu ropa tienes que... Ay, no, se me olvidó. Si para lavar tu ropa perfectamente te debes multiplicar, usar aditivos y remojar... Estás perdiendo el tiempo. Estás perdiendo el tiempo si tienes que usar... Yo creo que Valeria es nuestra ama de casa. Sí, igual. Y les voy a decir, creo que tenemos que trabajar mucho sobre los acentos. Todas tienen acento, hasta Valeria, pero Valeria lo tiene un poquito más manejable. Estoy muy feliz de que me haya escogido como protagonista para el primer reto. Tengo que hacerlo súper bien. Voy a sacar todo de mí para que las cosas salgan bien. Porque si lavas con Top Ultra, no necesitas hacer todo eso. ¿Por qué? Con Top el detergente. Tu ropa dura más. ¿Cómo limpiamos? Si con Top lavas, tu ropa no acaba. Si con Top lavas, tu ropa dura más. No había hecho comerciales nunca, nunca. Vamos, mucha expresión. Con Top el detergente, tu ropa dura más. Si con Top lavas, tu ropa no acabas. Yo en experiencia de comerciales tengo muchísimo en el campo. Todos van a participar, pero van a tener una escena más protagónica dentro del comercial. Creo que tú vas a ser como nuestro personaje principal. Sí. Vas a decir el texto inicial. Sí. Me hubiera encantado ser la protagonista, pero así como en la vida se sabe ganar, también se sabe de pronto no ser la protagonista siempre. Muchachos, tenemos claro cómo va a ser nuestro comercial musical. Baile, canto y acting, ¿no? Bueno, eso era lo que les iba a decir ahorita. Esto es un reto para todos. O sea, no solo para ustedes, para nosotros como equipo de producción también, porque los tiempos son limitados. De grabación como tal, para razonar tu pregunta, vamos a tener una hora, casi que vamos a ir. Toma que funcione y siguiente. Vengan acá a las manos. Esta es nuestra porque esos 25 millones de pesos se tienen que quedar aquí en la agencia de cargo. ¿Ok? ¡Equipo! ¡Uh! Nuestro comercial va a ser el primero. Tenemos menos tiempo que los demás, entonces yo creo que los nervios están en todo. Hola, chicos. Hola. Bienvenidos a su primer comercial. Saben que sus hombros tienen una responsabilidad muy grande porque es una de las marcas más reconocidas por todos los colombianos. Así que es la oportunidad de que se buscan y muestren lo mejor de cada uno de ustedes. Muchachos, el producto son ustedes. Hoy comienza esta gran experiencia. De cada uno de ustedes depende que les vaya bien. Tengan confianza en ustedes mismos. Lo van a lograr. Nosotros estaremos detrás de cámaras vigilándolos, mirando cada uno de sus movimientos. Así que mucho cuidado. Al final del día tomaremos una decisión de quién lo hizo mejor. Suerte, chicos. Cuando vi que llegaron los jurados, fue que les empezó el nervio. Estaba como... ¡Ay, no! ¡Qué pena! Rueda, cámara. Rueda, cámara. Y... ¡Acción! Si para lavar y cuidar tu ropa perfectamente te tienes que multiplicar, porque además te toca remojar, usar... ¡Ah! Perdón. Estás perdiendo tiempo y dinero. Perdón. Pero, ¿y el talento para cuándo? Súmele la presión de los compañeros porque es su primer comercial y ella es protagónica y la está embarrando. Tranquila. Recuerda mirar a la cámara, porque además te toca remojar, usar trucos y aditivos para desmanchar. Siento como si tuviera un teleprompter. Sí. Están perfectas las tres. Es que ya la tenemos. Sí. Solamente la estamos perfeccionando. Si usas top ultra, no necesitas hacer todo eso porque... ¡Corta! ¡Guau! Muchos aplausos así todo, pero insegurita más bien. Hay un tema de actitud que faltó. Hay que proyectar. Y ahora viene la coreografía. Entonces, si esto fue con una estrofa, yo no quiero decir lo que viene después. Hay demasiada invasión de mensaje. Los platones, las dos niñas, el spray, la del centro, luego entra la coreografía. Porque hay demasiada información. Lo que queda reducido a su mínima expresión es el jabón. Mauricio, ni baila ni canta. Y las dos juntas, menos. Si, oh por Dios, baila más un balin en un tarroarequipe que el top para la ropa y top para limpiar. Está sonando el jingle de top para la ropa y ellos están cantando el himno nacional. Y nadie lo está viendo. Ni la directora de la agencia, ni la directora del comercial. Están viendo que eso no está funcionando. No les han dicho. Top para la ropa y top para la mano. Yo siento que Carolina está demasiado... No está teniendo claro cuál es su posición, que ella es la autoridad de esquina. Como listo, sigan así que van muy bien y no está siendo exigente. ¡Corta, la tenemos! ¡Fuera del aire! ¡Fuera del aire! No aplaudan de a mucho, mis amores. No subestimo nunca a mi rival, pero estoy convencida de que conozco mi trabajo, de que tengo un buen equipo. Espero que les guste. Cuando entras al set de grabación, te encuentras con los jurados, con los clientes de la marca que quieren perfección. Y es una tensión que se maneja y la verdad fue algo muy complicado, pero bien. Empezó a correr el tiempo en este momento, chicos. Esa niña me encanta. ¡Acción! Si para lavar y cuidar tu ropa te desmultifica... Aquí están empezando en full color. Y el look me parece acertadísimo. Pero si lavas con top ultra, no necesitas hacer nada de eso, porque... Mejor dicho, arrancó con el pie derecho la mochita. Muy bien, porque tiene actitud, tiene tono. Al menos el texto lo tiene claro. ¡Claro! Estoy empezando a ver que Belkis está asumiendo muy bien su papel, porque la veo que está aconsejando, asegurando, sin gritar, sin ser tan efusiva, controlada. ¡Acción! Si para lavar y cuidar tu ropa perfectamente. Tiene un manejo de cámara muy bueno. Es Paulina Vega, en Venezuela. La cámara va a estar acá. ¿Vale? Entonces, este va a ser el foco de ustedes. No, Gemma. No es con las rodillas. No, hija, más largo. No. Maravilloso para el... No. Sé que es harto estar explicando mil y un veces que te estás equivocando en lo mismo y te cuesta entenderlo, pero si tú me tienes paciencia, yo te voy a dar toda la energía para darle, darle y darle. Si con top lavas, tu ropa no acaba. Por favor, menos, menos dramática, más concentrada, niñita. Si con top lavas, tu ropa no acabas. Creo que esta decisión es ya. No queremos prescindir de esto, pero si no, lo estamos haciendo bien, no se usa. Mi amor, no te sabe la letra. ¿Cómo es? Si con top lavas, tu ropa... Si con top lavas, tu ropa no acabas. Mira, hagamos este último. Si vemos que no, entonces lo quitamos, seguimos. ¿Listo, chicos? Es que si no te toman las cosas en serio, es mejor que no hagas nada. Y menos si vas a trabajar conmigo porque es que yo soy así. Si con top lavas, tu ropa no acabas. Corta. Que quede, Dios mío, que quede. O sea, es una mujer que tiene el lenguaje, tiene el léxico apropiado de la televisión, maneja lo que está haciendo, no está improvisando. Vamos a hacerlo mejor. O sea, la verdad... Sí, podemos hacerlo mejor. Tenemos que hacerlo mejor. Gracias. ¿Y sabes qué? La conclusión es que se respira esa tranquilidad, esa seguridad, ese conocimiento. Se respira en el trabajo. Buenas tardes. Bueno, vamos ya con la tercera agencia. Esta es la de Cata. Yo estoy ansioso por ver ya el último grupo para definir realmente quién se perfila para... Tres, dos, acción. Si para lavar y cuidar tu ropa perfectamente te tienes que multiplicar, porque además te toca. Corta. Barbie más abajo. Tres, dos, acción. El detergente. Corta. Acuérdate del paso. No estás caminando. Ahorita estabas dando... Para hacerlo un estático, porque es que ahí es cuando... Estoy viendo que Barbie está fallando un poco, le cuesta un poco las líneas. Entonces, en ese momento yo pienso que hay una posibilidad para mí o para cualquiera de las otras chicas entrar a reemplazar. Entonces, las posibilidades están abiertas para todos. Yo ya empecé a preocuparme porque esa actriz principal que está allí no tiene un styling de una mujer de ama de casa colombiana. Tres, dos, acción. Si para lavar y cuidar tu ropa perfectamente te tienes que multiplicar, estás perdiendo tu tiempo y dinero. Corta, la tengo. Buena Barbie. Descansé. Barbie siempre fue mi primera acción y cuando lo hizo bien dije, qué delicia. Dos, acción. Aquí hay un error gravísimo y es esas mangas para lavar. Sí, sí. O sea, jamás podía lavar. Corta. Pilar, habla más que un perdido cuando aparece. Chicos, les puedo poner un poquito de silencio ahorita. No, no podemos, no. O sea, el director nos pidió que nos callaran. ¡Acción! Nos acaban de mandar a callar. No vamos a ser amigos nunca. No quiero conocerte. Se llama Sergio con Z. ¿Cómo? No sé qué piensen ustedes, pero a mí ya lo tengo aquí. Que se metió en la grande porque esta mujer... Chicos. O sea, la última toma. La sensación cuando yo veo esto es como si estuvieran ensayando con su ropa para luego ponerse la ropa del comercial. Es un juego. No se lo están tomando en serio. ¡Acción! Maravilloso para el hogar. Top para la ropa. Y top para limpiar. Y corta. Hecha, chicos. ¡Bien! 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 Es la primera vez que estoy grabando un comercial, que estoy detrás de ella. Estoy sintiendo una satisfacción enorme de ver a mi equipo. Hacerle también triunfar. La verdad, esta vaina va por muy bien camino. ¿Con qué agencia no estarías? ¿Con qué agencia no estarías? Yo realmente no estaría en la agencia de él. Yo tampoco. Yo tampoco porque yo no pego ahí. La competencia es muy pareja porque somos muy diferentes. Nosotros como grupo estamos a la expectativa primero de poder salir ganadores. Porque listo, ya pasamos la primera prueba que fue quedarnos en la casa. Pero sabemos que aquí para allá lo que viene es una labor muy ardua. Yo no me cambiaría de la mierda. Pero yo siento que en ninguna de las dos pegaría porque en las demás agencias hay un, lo que yo les digo, hay un, no sé, un muy hijo de p***. Y yo soy un más, más geniado, bravo. La experiencia de Caro. Nos hemos sabido compaginar y mezclar muy bien. Nos hemos sabido llevar muy bien en el reto y sentimos que había buen feeling. Vamos a visitar porque nos vamos a ganar lo que hicimos. Eso es lo de hoy. Eso es lo de hoy. Eso es lo de hoy. La primera prueba. Salud, morados. Por los que están y por los que están durmiendo. Por los que están durmiendo. ¿Cómo te fue? ¿Qué hicieron? La temática era como amas de casa, solucionando problemas con el producto. ¿Y ustedes? No, hicimos un musical. Un musical con baile, con giros, con cosas y saltos. Pero cuando todos los modelos de la gente. No faltan sino juegos pirotécnicos. Mara es la prima de mi novio. Yo con Mara llevo una relación hermosa. Ella nunca había estado en televisión o en comerciales. Y se está desenvolviendo súper bien, está dejando la pena. De verdad que le veo demasiado potencial a Mara. Ah, Joaquín, yo con tu mejor amigo. Pues la ves. ¿Quién es tu mejor amigo? Chico, cuéntanos. Usted lo sabe, yo lo sé. No es un secreto, pero sí es algo de mi vida. Y les voy a decir, pero primero quiero que ellos me conozcan antes de decirles para que no tomen una percepción de mi errónea. No sé qué pueda pasar, cómo lo vayan a tomar, o si ya saben o no saben, no sé. Yo vivo mi vida como una mujer y eso es lo que estoy mostrando acá. No me cae el coco con el dedo. No me cae el coco con el dedo. Yo pienso que fuimos los mejores, la verdad. Me sentí súper bien. El equipo todo lo hizo como debía hacerlo. Todos aportaron, todos están apoyando. Se trabaja en conjunto, en equipo. Ojalá y espero que nos lo ganemos. Hay gente que está aquí muy novata. Sí. No es por darme las de sobrado para nada. No, o sea, hay unos que les falta un poquito. Hay unos que les falta un poquito, pero... Andrés, el negro. ¿Para usted quién es el malo? Que usted diga como... Que me hazares. Que te hazares, güey. Ustedes tres, güey. Sin mente. O sea, sin mente lo digo ustedes tres. Yo sé que tienen mucha experiencia. Yo sé que pueden resolver cualquier tipo de situación. Yo sé que lo pueden hacer. Entonces, por eso es como que mi competencia está acá. O sea, la mente que tenga... ¿Qué pero qué? Es más que todo Dave, güey. Yo creo que son todos, Nico. Sí, parece. Aquí cualquiera la puede sacar del estadio en cualquier segundo. Estoy un poquito ansioso. Quiero saber quién va a ser el ganador. Nosotros nos sentimos confiados. Sacamos un buen contenido y un buen resultado respecto a lo que quería el cliente. Que pronto yo no lo hice bien. Pero un tanto en postproducción todo quedó muy bien. Eso ya suple el hecho de que todo el equipo lo hizo bien. Y de hecho, Belky... O sea, yo ya la veía y era como que... O sea, me falta un poquito. Sí. Y eso me hizo sentir mal un poco porque yo era como que, bueno, no hicimos lo que ella quería entonces. Pero yo sé que lo pudimos haber hecho muchísimo mejor. Señoras y señores, llegó la hora de la verdad. Pero primero, tengo que felicitar a nuestras tres directoras porque esta fue una inmersión absoluta, profunda, intensa en el mundo de la publicidad. Y según lo que ya alcancé a ver, el resultado va a ser maravilloso. Así que las felicito por el esfuerzo. Sé que se quieren ganar ese primer contrato millonario que tenemos, que hoy es el de Top Ultra. Pero también está claro que en este negocio se conquista, o se impacta, o estás fuera. Vamos a ver los comerciales. Empezamos con tu agencia, Carola Violeta. Muy bien. Si para lavar y cuidar tu ropa perfectamente te debes multiplicar porque además te toca remojar, usar trucos y aditivos para desmanchar, estás vendiendo tiempo y dinero. Si lavas con Top Ultra, no necesitas hacer todo eso porque... Con el detergente, su ropa dura más. Si con Top lava, su ropa no acaba. Maravilloso para el hogar. Top para la ropa y Top para limpiar. Bien, Caro. Juan, cuéntanos. ¿Qué les pareció como jurado esto que vieron? Pues vimos una dirección que se logró que los modelos expresaran lo que su directora quería, pero también vimos algunos que manejar ocho modelos, manejar a ocho modelos en escena, bastante complicado. Eran, como digo yo, 16 ojos, 16 pies, 16 manos, bailando, moviéndose. Creo que se acercaron mucho a lo que el cliente quería, pero no hay nada dicho. Vamos con el siguiente comercial. Es el de la agencia Amarilla, la agencia de Belcarizala. Si para cuidar y limpiar tu ropa perfectamente te desmultiplicar porque, además, te toca remojar y usar trucos y aditivos para desmanchar, estás perdiendo tiempo y dinero. Si lavas con Top Ultra, no necesitas hacer todo eso porque... Con Top el detergente, su ropa dura más. Si con Top lava, su ropa no acaba. Maravilloso para el hogar. Top para la ropa y Top para limpiar. ¡Opa! ¡Belki! 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 Creo que tuvo coherencia en la dirección, tuvo coherencia en el concepto, tuvo coherencia en el estilo y tuvo coherencia en la coreografía. Me encantó verla dirigir. No hubo caos en el set, que se notó en otras direcciones. dio las direcciones y las indicaciones puntuales y perfectas, respetando absolutamente todos los parámetros de la marca. Muchas gracias. Vamos con el siguiente comercial de la agencia Fucsia, la que está bajo la dirección de Catamaya. Si para lavar y cuidar tu ropa perfectamente te tienes que multiplicar, porque, además, te toca remojar, usar trucos y productos aditivos para desmanchar, no pierdas su tiempo y dinero. Si lavas con Top Ultra, no necesitas hacer todo eso porque... Con Top el detergente su ropa dura más. Si con Top lavar su ropa no acaba. Maravilloso para el hogar. Top para la ropa y Top para limpiar. Muy bien. Pilar, hay que cuidar a la gente que trabaja con uno, aparte del equipo. Un director no puede salirse de la ropa dirigiéndose hacia los miembros del jurado. Es tu responsabilidad manejar a las personas que trabajan y que hacen parte de tu equipo. Esto va a ser un largo recorrido y tenemos que estar todos en armonía. Lo que sucedió en el set hoy no puede repetirse. Y yo te pregunto aquí tranquilamente, ¿le dices tú o quieres que le diga yo? No, dale tú. Le dices tú. Perfecto. Hubo un mensaje joven, incluyente en el comercial, mandando el mensaje a la marca de que la gente joven debe entrar al cuarto de la lavandería, de que no solo las mamás deben usar los platones y las máquinas, pero hasta ahí llegaste. Hubo mucha descoordinación, hubo demasiado styling, tal vez un esfuerzo demasiado, muy fashion. El bling bling de la pulsera de la protagonista distorsionaba la imagen del paquete del jabón. Entonces, el televidente se iba más hacia la pulsera que hacia el jabón, que es donde está el producto. Hubo demasiado styling y muy poco producto. Gracias, Pilar. Ahora, la clienta. Liliana, tú que has estado todo el día viviendo este proceso, que ya por fin ves el resultado, ¿qué opinas después de ver los tres comerciales? Las quiero felicitar a las tres. No es fácil sacar un comercial. Yo diría que es casi imposible sacar un comercial con tan poco tiempo de preproducción y un tiempo tan limitado de producción. Y lo que sí fue evidente en las tres piezas fue su empeño, su dedicación, su entusiasmo y cada una trató de dar su mejor aporte y una visión diferente y genuina de cómo ustedes consideraban que se debía representar el mensaje principal de la marca. La clienta quedó feliz y eso es lo más importante. Así es. Muchísimas gracias. Ahora, señores del jurado, ¿cuál es el veredicto? El contrato por 25 millones de pesos de detergente Top Ultra es para la agencia de... Belli. ¡Belles! 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 ¡Un contrato! ¡25 millones de pesos! ¡Ay! ¡Qué es lo mía! ¡Ay, buen tríeno! Los muchachos se van a poner bien felices. ¡Acompáñame por acá! ¡Porque justamente! ¡Gracias! ¡Los vamos a llamar! A ustedes, chicas, mil gracias, señoritas directoras, señoras directoras! pueden reincorporarse a sus labores. Ahora, ¿sí te parece? Vamos a contarles. ¿Cómo se vean los nervios de esos muchachitos? Por Dios, allá en el loft. ¿Te los imaginas? Hola. Muy bien, maestro. Tengo noticias. Aquí los jurados ya vieron los comerciales. Los felicito. La clienta quedó encantada por ese trabajo maravilloso que hicieron, pero es un juego, una competencia y hay un veredicto. Así que la agencia que se gana este primer contrato por 25 millones de pesos es la agencia de... Ven para acá, querida directora. Hola, chicos. ¡Beki! 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 ¡Beki les cuento! ¡Ha llorado! ¡Mejor dicho! ¡Está feliz! ¡No, ellos ya no nos van a timar, Beki! ¡No, ya, ya! ¡No, no, no! ¡Beki! 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 ¡Felicidades! ¡Disfruten de ese primer contrato! ¡25 millones de pesos! ¡Y esto sigue! ¡La competencia no para ni! ¡Pilas a seguir trabajando! ¡Beki! 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 ¡Beki!